¿Cómo ha sido la respuesta a su iniciativa? Un inquilinadito, señora. ¿Sí? ¡Eh, chicas! Un inquilinadito para la señora. Para caristar al marito. Antonio, la señora es un inquilinadito para caristar al marito. ¡Un inquilinadito! ¿Qué le parece la respuesta de la... ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién? San Carlos Noticias. San Carlos Noticias, bueno. Contarles primero que todo que la actividad para los niños la suspendimos. Para el patio, todos los niños que teníamos de los colegios por la lluvia, los suspendimos a ellos. Los grandes, como usted puede ver, vino igual la gente, porque la convocatoria estaba hecha al menos en el Facebook y en las radios. Y mi taller iba a estar igual aquí. Allí estamos y usted ve que viene llegando mucha gente. Desgraciadamente nos pasaron solamente esta sala y aquí estamos. Pero contentos, contentos, contentos. Fue un mal tiempo. Contentos. Igual nosotros. Usted sabe que a la violeta se le llovía la carpa. Para nosotros, que eso no llevo el patio un poco, pero felices. La Casa Moza. Así que converse con la gente. ¡Felicidades! Viene gente de otros lugares, de Linares. Pregunte dónde me metiste. Listo, muy bien. Y el que se le llama La Serena. La Serena. La noche de la grabación de Daniela Mechal, viene de La Serena invitada a esta actividad. Linares. Digan los nombres de los lugares. ¿De dónde viene usted? Coy Hueco. Ah, genial. Felicidades. Feliz día. ¿De dónde vienen ustedes? San Carlos. Yo soy del taller aquí. Muy bien, del taller. Hola, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Son del taller? Sí, del taller. ¿Felicidades? Por el desafío. Hola, ¿de qué colegio vienen ustedes? Sí, de Violeta Parra. Sí, de Violeta Parra. Ya, muy bien. Felicidades.